Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y hoy les voy a presentar el preview de los inserts que van a llegar mañana que es octubre 28, vamos a tener 3 inserts, un Smart Source, un RetailMeNot y el P&G de noviembre no puedo creer que ya casi estamos a noviembre imagínense, así que pues como siempre menciono recuerden que algunos cupones son regionales, algunos valores de los cupones son regionales queriendo decir que yo puedo recibir un cupón de 1 dólar, otra región puede recibir un cupón de 2 dólares y así, así que pues esto es solamente como para que puedan ver más o menos los cupones que podrían llegar en su área así que vamos a comenzar, vamos a comenzar con el RetailMeNot bien delgadito, la verdad que súper súper delgado bueno pues, pues en estas dos primeras páginas no hay absolutamente nada que nos sirva a nosotros como cuponeros que tristeza, pero acá tenemos cupones del Preparation Age aquí tenemos el cupón de Shea Butter, Shea Moisture, perdón 3 dólares en la compra de cualquier producto de cabello, 2 dólares para cualquier producto de baño cara o cuerpo y 1 dólar en la compra de los Bar Soap y este cupón, este pues, a ver cuándo expira en diciembre, así que pues aproximadamente un mes para utilizarlos tenemos cupones de Got2Be, este, tinte de pelo y luego 2 dólares para el tinte de pelo de Shrashkopf, si es que así se dice no sé si, no sé la verdad si así se diga este lado no hay cupón, nada, nada ay Dios mío y de este lado tenemos este, el All 1 dólar en la compra de 1 producto de All y 2 dólares en la compra de 2 y ambos cupones tienen un límite de 1 así que pues, ahí va ya, los límites de los cupones la verdad que están cambiando y es muy muy triste y pues, eso es todo eso es todo en el RetailMeNot que me llegó a mí qué tristeza, ¿verdad? pero bueno, continuemos vamos con el SmartSource, un poquito más grueso así que eso está bien aquí en la primera página, 2 dólares en la compra de Lash Blast Mascara de este CoverGirl tenemos acá cupón de esta marca que es Plumber, Liquid Plumber aquí tenemos cupón de Clayrol 5 dólares en la compra de 2 2 dólares en la compra de 1 3 dólares en la compra de este específico vamos a la siguiente ay Dios mío aquí, nada de esta página aquí tenemos cupón de Glucerna cupón de Old Wisconsin no sé qué sea eso y aquí tenemos Clear Eye y aquí tenemos cupón de Summer's Eve para CVS hay ofertas de estos productos así que buenísimo cupón para utilizar mañana en CVS de este lado tenemos el Zúcares que es para la garganta y de este lado tenemos Dentex así que ahí está vamos a la siguiente página tenemos cupón de Flit y cupón de no sé qué es este producto vino y ese producto allí de este lado tenemos de Fever Scent varios cupones allí a ver si se los puedo mostrar aquí está estos son los cupones aquí de este lado tenemos más cupones acá cupón de este Ensure cupón de Palmolive perdón de Ajax 25 centavos y estos son para las botellas más grandes un dólar 50 en la compra de dos queso Borden buen cupón para tener muchas veces en Publix están en compra uno no gratis tenemos el Café Maxwell el cupón y creo que van a estar en precio de oferta mañana en CVS ningún cupón en estas dos páginas aquí tenemos cupón de los productos de Gold Bond varios cupones para varios de los productos que tienen allí el cupón de Johnsville la salchicha tenemos Unison que es para para ayudar a dormir el enjuague bucal Act un dólar perdón 50 centavos nada acá de este lado tenemos para The Pen y Poise Poise es dos dólares y The Pen son dos dólares hay este el que es para el de Real Fit y el que es para cualquier producto aquí tenemos el producto de Super Pretzels un dólar este cupón se puede utilizar en el Dollar Tree si su Dollar Tree tiene una sección que tiene una refrigeradora pueden utilizar este cupón y les saldría gratis Carbona nada de este lado nada aquí y pues nada acá tampoco así que pues allí así que pues no tantos cupones pero bueno ahí vamos ahora vamos con el P&G no sé si va a tener Tide o si no vamos a ver aquí tenemos el Noviembre P&G pues aquí tenemos Olay Olay y ambos estos cupones respiran el 24 de Noviembre así que pues tenemos tiempo allí aquí está es un mail en rebate cuando cuando compras 50 dólares en productos en ciertos productos de P&G te dan un certificado un gift card de 15 dólares y aquí está la documentación el papel que tiene que enviar la verdad déjenme ver aquí en el pasado los 50 dólares que va para esto tiene que ser después de cupones pero no sé si así sea esta vez así que habría que leer eso para ver si ese es el caso aquí tenemos Olay Body Wash o el Bar Soap un dólar en la compra de uno tenemos Herbal Essence tres dólares en la compra de dos y estos dos cupones expiran en dos semanas tenemos el Pantene que siempre sale 5 dólares en la compra de tres 2.50 en la compra de los Treatments o Stylers un dólar en la compra de cualquier producto estos cupones tienen un límite de dos y también expiran a ver este y este expiran el 10 y este es el 24 Head & Shoulders todos estos productos están en precio de oferta y en promoción en CVS si les interesa aquí Head & Shoulders tres dólares en la compra de dos un dólar en la compra de uno y el cupón de tres dólares en la compra de dos expira el 10 y el de un dólar expira el 24 de este lado tenemos el Crest el enjuague bucal de Crest el cepillo dental y este la pasta dental tenemos el Fix-O-Dent Tampax también está en parte de oferta de CVS vamos a ver si puedo mirar a la otra página tenemos pues una página aquí sin cupones aquí tenemos este cuatro dólares en la compra de dos bolsas de Pampers o una caja y cuatro dólares en la compra de una caja o dos bolsas del Easy Ups y luego un dólar en la compra de pañal Loves de este lado tenemos Metamucil Z-Quel Pepto-Bismol Align de este lado tenemos Cinex Vix productos de Vix allí de este lado tenemos Always tenemos Prilosec tenemos el Gain es la botella grande 50 centavos el compra uno no gratis ahí está buen cupón para hacer ofertas en varias tiendas y pues no me llegó en este insert el cupón de P&G que dice que es tres dólares en la compra de del TIE tres dólares para el POD pues a mí no me llegó en este lado tenemos 50 centavos para el Dawn Cascade Cascade y acá tenemos para el Charming Bounty el Puff oh 50 centavos bueno porque muchas veces 25 así que bueno allí si pueden agarrar esto en Dollar Tree sería 50 centavos algo súper sencillo de hacer el Gillette el el Gillette normal dos dólares y luego el desechable tres dólares y el de mujer el Venus está tres dólares y pues eso es todo así que como siempre como mencioné al principio del video este los cupones son regionales algunas regiones no reciben el P&G sino que se tiene que imprimir en la página de P&G así que pues ya saben ciertas regiones no lo reciben y eso es todo espero que les guste este video recuerden darle like y los veo en el próximo video bye